¡Golazo del Matías Josué! ¡Gol! ¡Patea, patea, gol! ¡Gol, gol! ¡Golazo! ¡Ahí ponlo, ponlo! ¡Patea, patea, gol, gol! ¡Patea, patea, gol, gol, gol! ¡Patea! ¡Ahí va el Matías! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Ay! ¡Golazo! ¡Y se levanta Matías! ¡Y va a meter gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Y viene el gol! ¡Híjole, híjole! ¡Gol! 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 ¡Ponla, ponla para el gol! ¡Gol! ¡Híjole, híjole! Ahí.